El presidente ruso, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves en Pekín, donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping, en la que es su segunda visita a China en menos de un año. Putin llega al país asiático tras asumir un quinto mandato y después del reciente viaje que realizó el presidente chino a Europa, donde volvió a lidiar con las presiones de Occidente para que convenzca a su par ruso de que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. Esta visita será una oportunidad para el mandatario chino demostrar que su afinidad con Putin no ha comprometido su capacidad para mantener relaciones con Occidente. El gigante asiático, que no ha condenado la invasión, ha negado tener vínculos militares con Rusia, pero ha solicitado la realización de una conferencia reconocida por todas las partes para retomar el diálogo. Cabe recordar que en 2022, poco antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Xi y Putin proclamaron una amistad sin límites y desde entonces han defendido que su relación no amenaza a ningún país y que hace avanzar la multipolarización del mundo en contraposición al hegemonismo estadounidense.